de jubilados y con él trataremos sobre las pensiones jubilares impagas con este tema de delíes de las pensiones que pues lastimosamente todavía tienen en problemas a varios de los jubilados. ¿Cómo está? Buenos días Raúl. Yo quería empezar preguntándole cuál es la situación de los jubilados en el país, a cuánto se les da deuda todavía las pensiones y cuánto tiempo han estado en esta situación. Buenos días. Muy buenos días a Radio La Calle y al noticiero La Ventana que da la voz a los maestros jubilados. Queremos saludarles a ustedes, a todo el staff de periodistas deseándoles un año nuevo diferente. Esperemos que mejore al año anterior. Asimismo saludarles por el día de ayer fue el día del periodista. Nosotros efectivamente ante la pregunta debemos señalar que lo que corresponde a las pensiones jubilares, que es un derecho que nosotros lo adquirimos por nuestro trabajo profesional, de alguna manera en elíes lo vamos obteniendo mensualmente. Poco, pero de todas maneras que nos permite sobrevivir. En lo que corresponde a lo que se denomina el incentivo jubilar, que es un reconocimiento establecido en la Constitución, en la vigésima primera transitoria, que establece este reconocimiento a los 30, 35, 40 y más años de servicio, en beneficio de la niñez y juventud de nuestro país. Este incentivo jubilar está determinado en la Constitución desde el año 2008 hasta el presente. Es un derecho que lo hemos adquirido y que, lastimosamente, desde el año 2008 hasta el presente no se lo ha cumplido a toda cabalidad. Tenemos en el momento actual 17 mil maestros jubilados en espera de este derecho, que determina más o menos alrededor de unos 800 millones de dólares de presupuesto. Raúl, a ver, yo me supongo que, como todas estas protestas legítimas, desde el punto de vista humano y social, realmente pasan por diversos estados, ¿no? O sea, en el primer momento parece que sí, luego decae, el tema desaparece un buen tiempo, vuelve a aparecer, como ahora. O sea, es una especie de vida que tienen esos temas que no deberían tenerlas, sino que ya deberían solucionarse y desaparecer, simplemente ser cumplidos. ¿Qué esperanzas hay ahora, realmente en este presente, de que este tema para 17 mil profesores que ya están jubilados se pueda cumplir? O estamos más bien solo recalentando el hecho pasado y no hay una posibilidad de respuesta a presente. Bien, nuestra organización, la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados del Ecuador, Alfonso Llanes Montero, tiene una importante consigna que determina persistir, resistir, insistir, pero nunca desistir. Esto nos ha llevado desde el año 2011 en una permanente lucha, exigencia, diálogos permanentes. Usted nos pregunta efectivamente para este presente periodo. Nosotros decimos, nadie come gallina de mano ajena, sino por la propia. Es decir, nosotros somos los hacedores, los creadores de las conquistas y derechos. Antes estaba escuchando precisamente lo que corresponde a lo que el pueblo ecuatoriano, las diferentes organizaciones sociales, lo hacemos de manera directa, acciones de hecho y de derecho. Por la Constitución tenemos derecho a la resistencia, hemos hecho movilizaciones permanentes. Hemos tenido que, digamos, con el presente gobierno, se señala las famosas mesas técnicas, pero que lastimosamente llevan a sendero preciso a un cumplimiento cabal. Desde que se posiciona el gobierno de Guillermo Lazo, en el 31 de mayo le remitimos la solicitud de una audiencia y hasta la presente no la tenemos. Es decir, el gobierno del encuentro, no nosotros, en el caso de los maestros jubilados, no lo palpamos. Por esta razón es que en algunas ocasiones, por la situación de pandemia, hemos tenido que ir haciendo muchas veces algunas manifestaciones. El 15 de diciembre la hicimos la última al Ministerio de Finanzas y allí efectivamente se determinó algunos ofrecimientos. ¿Cómo cuáles, Raúl? ¿Cómo no? Allí se determinó que se incrementaba de todas maneras unos 20 millones para que al terminar el año 2021 se pueda pagar a algunos maestros jubilados. Y, oh sorpresa, la subsecretaria de presupuesto, Olga Núñez, nos determinó que esos 20 millones había sido colocado en otro sector. Luego, después, nos indicaron que vamos a esperar que se apruebe la nueva ley tributaria y que allí se verá la manera de alcanzar. Disculpe un ratito, Raúl. La primera respuesta que le dio la subsecretaria es que esos 20 millones fueron para otro lado. Efectivamente. Efectivamente, esto fue en una reunión con el viceministro de Gobierno, el ingeniero Homero Castañer. Ya. Entonces, eso molestó a los compañeros, a todas las delegaciones que estuvieron presentes y se determinaron que en el mes de enero que estamos decorriendo, realicemos, digamos, nuevas acciones, esperemos que alguna contestación al respecto. Porque lo único que se manejó en el 2021 fue un presupuesto que quedó establecido en el anterior gobierno, que también no se lo completó. Y en este gobierno no se ha pagado un solo centavo a los maestros jubilados. Es indignante, Juanca. Yo escucho ahora a Raúl y es indignante porque han dejado su vida en su trabajo y que ahora el Estado no les reconozca lo que deben, no les garantice una vejez digna. Eso es cruel, es cruel. Y sea como lo puedas mirar, es cruel. Y no debería ser así. Yo quería avanzar y preguntarle, Raúl, ¿cómo sobreviven los maestros jubilados en el país? Al no tener nada de pensiones, al no ver ni un solo centavo, como usted dice, porque no todos tienen familia, muchos de ellos viven solos, y eso ya cuando envejece es difícil, es complejo. Muchas gracias la pregunta. Debemos señalar que los maestros jubilados en nuestro caso sobrevivimos en base de nuestra pensión jubilar con un promedio de 400 a 500 dólares mensuales con los cuales sobrevivimos en lo que corresponde a alimentación, etc. Esto determina en algunos casos, por esto la exigencia de este incentivo jubilar, que determinará pues lo que corresponde a la situación de salud, alimentación, porque usted conoce muy bien esta temporada de pandemia, los maestros hemos debido recurrir incluso a clínicas particulares para atender nuestra salud y aquí en el IES, que en nuestro patrimonio no existen medicinas, no hay médicos especialistas, entonces esa es la desventura, digamos, se dice jubilación de júbilo, pero eso ha determinado que sigamos nosotros una trayectoria de cuando fuimos maestros activos, es decir, una lucha permanente hasta el día de hoy encontrar una jubilación digna. Raúl. Solamente le pongo un ejemplo, disculpe. Diga, dígame nada más. Una compañera, Elizabeth Bracero, que vive en San Antonio de Pichincha, tiene con discapacidad visual, tiene dos hijas con discapacidad 100%, y hasta ahora no le llega ese incentivo jubilar, que es lo que ha tenido que hacer, es decir, ir vendiendo sus haberes, sus cosas para poder sobrevivir. Sí, bueno, también el término jubilación viene de jubileo, que es cuando una fiesta, de haber pagado finalmente las deudas, de haber terminado un periodo importante en la vida, la vida profesional, y como usted bien dice, se deberían abrir los espacios para cierto goce, cierto disfrute. Lamentablemente aquí, si cuesta trabajar, es un sacrificio, jubilarse es peor aún, porque vienen inmediatamente las enfermedades, vienen las soledades, viene la cercanía de la muerte, y la persona, el ser humano, más bien queda expuesto a todas estas situaciones ya sin ningún respaldo. Ahora, ¿qué pasaría, Raúl, si usted hubiese recibido este incentivo jubilar, este que nos diste fondo, se es permanente, se agrega de forma permanente a su pensión, o es solo como un sobresueldo, digamos, que usted recibe a lo largo del tiempo? Sí, es decir, este incentivo jubilar lo reciben todos los servidores públicos, no, es decir, luego de los daños de servicio, lo que en el, en lo que corresponde al sector privado, se llama la jubilación patronal. La jubilación patronal. Entonces, este determina de una sola vez este pago, que corresponde a, de acuerdo a los salarios básicos. En su caso, ¿cuánto habría sido? En el año 2008 correspondía, de acuerdo al sueldo básico, 30.300. En 2009, 32.700. En el 2010, 36.000. En el 2011, 39.600. En el 2012, 43.800. En el 2013, 47.700. En el 2014, 51.000. Y ahí se dio un decreto, entonces, gobierno de Rafael Correa, determinando un tope. Y ahora es el tope para todos los años del 53.100. Que incluso, eso no se lo paga a través de, de manera efectiva, sino a través de bonos. Ya. O, y que lo negocian, lastimosamente, las casas de valores, perdiendo un alto porcentaje de, de este dinero. Este es el, la, una sola vez, que permite ir mejorando, de alguna manera, la situación inmediata de salud y alimentación. Porque la pensión jubilar que la recibimos, como lo indiqué anteriormente, es de acuerdo a lo que nosotros tuvimos, el, el salario permanente en nuestra vida profesional. Y siendo honestos, Raúl, inclusive los más jóvenes, a veces dependemos de esos salarios que reciben los más viejos, de esos, de ese trabajo durante toda la vida. O sea, lamentablemente aquí, en la situación económica del Ecuador, ha hecho que, que, que nuestros mayores, nuestros abuelos y demás, estemos, estén sosteniendo la vida de, de, de familias, de nietos, de, de, y es así. Así está la situación. Ya. O sea, es increíble. O sea, y, y, y estamos tan mal. ¿Qué son ustedes? Que han dado su vida por el trabajo. ¿Quiénes nos están manteniendo? Imagínense. Imagínense cómo está el país, Raúl. Yo quisiera simplemente, tenía que hacer ese comentario. Ahora le doy la palabra a Marisa Olurbano. Raúl, yo quería preguntar, o sea, lo lógico, bueno, bueno, sabes que este país es complicado, pero lo lógico sería que el gobierno responda a las solicitudes que ustedes les envían, o sea, que ustedes no tengan que salir, incluso a protestar por algo que el Estado debe, debe hacerse cargo. Sin embargo, esto en el país no pasa, porque en nuestro país uno como organización o como persona tiene que solicitar al gobierno, en este caso al IES también, que por favor, algo que es un derecho, termina siendo como un favor visto desde el lado del gobierno. Pero yo quería saber si van a seguir, qué acciones van a tomar ustedes como gremio, qué es lo que va a seguir, y si van a volver a insistirle al gobierno o al IES, qué soluciones han visto que pueden ser viables. Por supuesto, por supuesto. Como le decía, nuestra consigna siempre ha sido de continuar la lucha por tener una jubilación digna. En una entrevista, el viceministro señalaba que a partir de la tercera semana de enero se verá la mejor solución. Está establecido en el presupuesto del Estado para el pago del incentivo jubilar, una cantidad de 280 millones para todos los jubilados, correspondiendo a los maestros, apenas unos 130 millones, que no abastece para el cumplimiento, porque ya le indicaba que son 800 millones. De tal manera que nosotros vamos a continuar con las exigencias. Por supuesto, informo que el día sábado 8 de enero nuestra organización, la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados del Ecuador, forma parte del Frente Popular, junto a la Unión General de Trabajadores del Ecuador, a la Confernal de Campesinos y Estudiantes Universitarios Secundarios, para analizar la problemática del país y específicamente la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es nuestro patrimonio, que viene siendo administrado solamente por las cámaras de la producción y los gobiernos de turno. Los auténticos dueños, los trabajadores y en este caso los jubilados, no tenemos injerencia en la administración del IES. Por eso, como ustedes conocen, la situación del IES es calamitosa, porque no corresponde y no es administrada eficientemente y técnicamente. Ustedes, aparte del respaldo que ya he mencionado del Frente Popular, supongo yo, van a estar en la protesta de este 19 de enero, ¿tienen el respaldo de algún sector político? No sé si Pachacuti, UNES, ustedes han cercado a ellos, debería ser al revés realmente, ¿y han logrado tener esta vocería al interior de un espacio de poder como la Asamblea? Sí, por supuesto. Nosotros, como una organización social, hemos recurrido a la Asamblea Nacional. Apenas se ubicó, hablamos con todas las bancadas de la Asamblea Nacional, allí de Pachacuti, etcétera, incluso el propio Creo, Izquierda Democrática, y logramos, digamos, una aceptación a que se incremente el presupuesto en el 2021, a que se incremente el presupuesto para el 2022. la Asamblea Nacional determinó un llamado al Gobierno Nacional para que incremente el presupuesto para este derecho, tanto en el 2021 como para el 2022, las recomendaciones correspondientes. Lastimosamente, estas recomendaciones de todas las bancadas de la Asamblea Nacional no fue escuchada y se mantuvo en el presupuesto que hemos indicado. Maldita sea, nuestros viejos están peleando por 80 millones, les ofrecen 20 millones, no les dan, no les dan respuesta. Así es, así es. Es frustrante desde cualquier punto de vista, Raúl. El diálogo, siempre que nosotros insistíamos en la audiencia con el Presidente de la República, nos daba y nos determinaba ir a los Ministerios de Educación, Trabajo y Finanzas. de ahí en los respectivos ministerios igualmente hemos dialogado, si podemos decir entre comillas, con mandos medios, sus secretarios, asesores, pero no directamente con los ministros ni ministras. Entonces, por esta razón es que este diálogo se va permanentemente en estas mesas técnicas, digamos, alargando la situación que determina y desespera a nuestros compañeros. Solamente por indicarle, de los maestros que fallecieron sin recibir este derecho del incentivo jubilar, suman alrededor de 1.500 maestros hasta la presente fecha. En esta época de pandemia hemos sufrido el fallecimiento de alrededor de 300 maestros por COVID. Uno de ellos, nuestro compañero dirigente, el compañero Alfonso Llanes Montero, quien por COVID falleció en el en el mes de julio del 2020. Es indignante, Juanca, es durísimo, es horrible lo que nos cuenta Raúl. No debería ser así, no deberíamos tratar el Estado, el gobierno no debería tratar a los jubilados con esa crueldad, porque esto es cruel, dejar morir a los maestros jubilados sin su dinero de la pensión, no darles un buen sistema de salud, no tratarlos como se merecen, porque han pasado años de su vida dando sus servicios al país. Entonces, lo mínimo que debería hacer el gobierno es darle su pensión, es lo mínimo que debería hacer. Yo quería preguntarle, Raúl, hay algunos maestros jubilados a los que sí les han pagado las pensiones. ¿Esto por qué? ¿Es una cuestión burocrática? ¿Qué sucede con este caso? ¿Es una cuestión de trámite, tal vez? Sí, igual, ¿no? Es decir, la tramitología en el servicio público es determinante, ¿no? Debo determinarles señores periodistas, señorita periodista, como luego de uno jubilarse, establece una carpeta de documentos. Esta carpeta de documentos tiene que presentarse en el respectivo distrito de la institución educativa donde uno laboró. El distrito lo aprueba, no tan inmediato, por supuesto, y es remitido a la zonal que se denomina que aglutina a algunos distritos educativos. La zonal vuelve a ver si hay errores o lo que sea y aprueba y es remitido a planta central del Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación igualmente lo revisan, etcétera, si no hay errores y pasa al Ministerio del Trabajo. En el Ministerio del Trabajo lo determinan y lo aprueban y está y si es aprobado entonces determina ya la espera a que el Ministerio de Finanzas establezca un presupuesto para poder acceder a este derecho. ¿Qué es lo que ha pasado? Alrededor de más de 5.000 carpetas con problemas, ¿no? Mal puesto el celio, que la el nombre no estaba bien ubicado, número de cédula errado, en fin, y algunas carpetas han vuelto, como decimos los maestros jubilados, viajeras. van, regresan, van, regresan por esta problemática. Y en toda esta situación burocrática ha determinado, bueno, se han establecido algunos acuerdos con nuestra lucha y el último tenemos del acuerdo 185 y el acuerdo 239 que establece un puntaje a los compañeros para recibir este derecho. Entonces, ahí se establece años de servicio, año de jubilación, problemas de salud, discapacidad, etcétera, que va estableciendo una escala y en base de eso se va determinando este pago. Y para culminar este punto que ha sido importante, da a conocer que en este avatar de las carpetas, etcétera, algunos compañeros ya lograban determinar la aprobación de su carpeta y fueron al distrito para retirar este incentivo jubilar y en el distrito le decían, vea compañero, usted ha cumplido ya 70 años y por lo tanto el incentivo jubilar no puede recibir en bonos sin efectivo y hasta ahora, hasta esta fecha desde el 2015, 16, 17, los compañeros están esperando este pago ni en efectivo ni en bonos. Lo que usted nos cuenta Raúl nos duele tanto a Juanca a Roger que está aquí con nosotros porque es indignante que tengan que además el proceso burocrático largo que usted acaba de mencionar y que a veces por un error tengan que volver y estar yendo y viniendo como usted dice en las carpetas es horrible, vivimos en un sistema pésimo, en un sistema que no funciona y que no atiende a las personas como debería. En el caso de los bonos yo quería hacerle esta pregunta si se quedan las casas de valores con un porcentaje de estos bonos termina siendo una estafa ¿cómo detener este tipo de cosas que se transforman de alguna forma en un monopolio y terminan perjudicando a los maestros? Así es, es decir, fue establecido una norma, una ley en la cual este incentivo jubilar de manera efectiva se lo puede hacer acceder a partir de los 70 años. En el gobierno de Rafael Correa se determinó un acuerdo 094 que eliminaba este derecho faltando apenas dos días para que termine su gobierno la ministra de trabajo de entonces. Entonces, lastimosamente, digamos, logramos la derivatoria de este acuerdo del 94, pero persiste la cuestión esta en este estado de la cual vale más que el ser humano vale el dinero son las casas de valores las que determina la ley cuando sale el bono a través del Banco Central el compañero maestro maestra jubilada no puede retirarlo de manera directa sino a través de las casas de valores. Nosotros hemos acudido a la superintendencia de bancos y casas de valores que existen y ellos nos determinaron que es una ley en la cual ellos crean o no los intermediarios correspondientes para acceder a este derecho. Muchísimas gracias a Raúl Llanes por las expresiones. Nuestro reconocimiento es lo mínimo que podemos hacer a esa tarea que usted ha desarrollado y que ahora representa a decenas de compañeras y compañeros que están de su lado buscando su jubilación patronal que es parte del derecho al que ustedes han accedido después de dar lo mejor para el país para la patria y como siempre la desvergüenza de nuestro país o sea nos sentimos vergüenza de lo que hacemos como país con nuestros mayores. Aquí tenemos un programa los domingos ¿no? Si sigue todavía palabra mayor ya no lo teníamos aquí los domingos y era nuestro aporte también a visibilizar estos problemas. sepa Raúl que por lo menos aquí en el noticiero La Ventana usted va a encontrar ese espacio para que pueda permanentemente ya darnos cuenta de este asunto y gracias por su tiempo y denle saludo a todos los compañeros que están con usted. por supuesto nuestro sincero agradecimiento y un agradecimiento de corazón por dar la voz a los maestros que muchas veces la sociedad los invisibiliza es importante este espacio por lo cual les agradecemos y esperamos que sigan en este proceso de estar junto a las organizaciones sociales a las organizaciones populares en su respectivo derecho de resistencia y un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas